Esta casa está en Port St. Lucie, esta casa piden 197 mil dólares, tiene tres cuartos, tiene dos baños, tiene 1798 pies cuadrados, tiene un cuarto de acre, tiene piso valendosa, fue construida en el 2004, tiene garaje para dos carros, en la parte de adentro pero le caen como ocho carros en la parte de afuera, tiene una cocina todo con piso de cerámica, es un solo nivel, un solo piso, una casa muy grande, muy bonita, muy barata para usted, para su familia, para sus hijos, nosotros le ayudamos el financiamiento, necesita financiamiento, si usted no tiene crédito, no hay crédito, nosotros le ayudamos a subir el crédito, cualquier duda, llamarnos la cocina, con los gabinetes, con la estufa, con el fogón, con la nevera, con el lavaplatos, esta es la sala comedor-cocina, aquí está también aquí puede poner otra salita, o sea, otro comedor, perdón, puede tener hasta dos comedores.